Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a aplicar lo que hemos aprendido para resolver los problemas. Entonces comencemos. Este es el primer ejemplo. Queremos construir un sistema automático que coloque las manzanas en el depósito verde y las piñas en el depósito amarillo. Es decir, queremos clasificar piñas y manzanas. Usamos dos sensores para determinar el fruto. Una galga extensiométrica para medir el peso del fruto, que va a estar representado por P1. Y una cámara para determinar el color promedio, que va a estar representado por P2. Nuestra tarea es diseñar una red neuronal perceptrón que realice la clasificación entre piñas y manzanas. Vamos a considerar que los sensores entregan los siguientes niveles de voltaje para las siguientes tres piñas típicas. Estas tres piñas típicas y las siguientes tres manzanas típicas. Entonces el problema nos está dando tres ejemplos típicos de piñas y tres ejemplos de manzanas típicas. Y quiero reiterar que el primer valor que ven en cada vector representa el peso del fruto, el peso de la manzana o de la piña. Y el segundo valor de cada vector representa el color promedio del fruto. Esto es en términos de voltaje. Bien, nuestra tarea es diseñar una red neuronal que decida cuándo un fruto es piña y cuándo es manzana. Entonces vamos a tomar una decisión. Voy a considerar que la neurona me está diciendo que es una piña cuando no esté activa. Y cuando la neurona esté activa me está diciendo que el fruto es una manzana. Ahora, necesitamos determinar de esa red neuronal los pesos sinápticos y la polarización. Para ello vamos a graficar los puntos, estos seis puntos, en el espacio de entrada. Entonces aquí tenemos este grupo de puntos, son las piñas y este otro grupo son las manzanas. Lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión de por dónde va a pasar la frontera de decisión para dividir estos dos grupos. Entonces pueden tomar la frontera de decisión que más les guste. Yo escogí esta. Esta pasa por 0,5 y 1, menos 0,5. Entonces es relativamente fácil determinar la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de esta recta que está aquí. Y además decidí que el vector de pesos sinápticos apunta hacia donde están las manzanas. Recuerden que es la región en donde la red neuronal tiene que activarse. Entonces por eso está apuntando hacia las manzanas. Bueno, una vez que tenemos la ecuación, pues con esta ecuación podemos determinar los pesos sinápticos. Así que los pesos sinápticos son menos 1, menos 1 y la polarización es 0,5. Bueno, pues ya determinamos los pesos sinápticos y la polarización de nuestro primer problema de reconocimiento usando una red perceptron. Ahora vamos a aumentar un poquito la dificultad en el siguiente ejercicio. En donde vamos a considerar que un bibliotecario tiene una base de datos de 500.000 libros aproximadamente. Y él necesita clasificarlos en cuatro conjuntos mediante dos criterios. Peso y frecuencia de uso del libro. Esto es para decidir en qué parte de la biblioteca serán colocados. La base de datos contiene el peso y la frecuencia de uso de cada libro. Y nuestra tarea es diseñar una red neuronal perceptron para que automáticamente clasifique los libros. Entonces, el bibliotecario nos proporciona los siguientes patrones de prueba. Entonces, ahora hay cuatro clases. La clase 1 corresponde a los libros ligeros y poco usados. La clase 2 a los libros ligeros y muy usados. La clase 3 a los libros pesados y poco usados. Y la clase 4 a los libros pesados y muy usados. Entonces, nos proporciona el bibliotecario dos ejemplos para cada clase. Con estos ocho ejemplos, necesitamos diseñar una red perceptron que clasifique los libros automáticamente. Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, primero noten que ahora tenemos cuatro clases en lugar de dos. Entonces, vamos a necesitar dos neuronas en lugar de una. La clase 1 la vamos a representar por la situación en donde las dos neuronas estén no activas. Mientras que la clase 2 va a estar representada para el caso en que la neurona 1 no esté activa y la neurona 2 sí lo esté. La clase 3 cuando la neurona 2 no esté activa y la clase 4 por la situación en donde las dos neuronas estén activas. Esa es una decisión de diseño. Una decisión que ustedes pueden cambiar si ustedes gustan. No hay problema. Bien, pues aquí sí vamos a tener una red monocapa bastante pequeña. Pues nada más vamos a tener cuatro pesos sinápticos, dos polarizaciones. Y vamos a usar el mismo método gráfico que usamos para resolver el ejercicio anterior. Entonces, vamos a representar cada uno de estos patrones de prueba. Vamos a ponerlos gráficamente como puntos en el espacio de entrada. Entonces, este grupo corresponde a la clase 1 de los libros ligeros y poco usados. A estos dos a la clase 2. Estos otros dos a la clase 3. Y estos a la clase 4. Nuestra tarea es determinar dos fronteras de decisión que clasifiquen estos cuatro grupos. Entonces, yo decidí esto. Que la primera frontera de decisión pasara por 2,5 y 3,10. Con esos dos puntos podemos calcular la ecuación de la recta. El vector de pesos sinápticos debe de apuntar hacia los libros más pesados. Que son los que están en azul. Bien, la otra frontera de decisión decidí que fuera esta. Que pasa por 0,10 y 1,0. Entonces, a partir de esos dos puntos puedo determinar esta ecuación de la recta. También noten que el vector de pesos sinápticos para esta frontera de decisión apunta hacia los libros con mayor frecuencia de uso. Que son, que corresponden a la clase 2 y la clase 4. Bien, con estas dos ecuaciones fácilmente podemos obtener la matriz de pesos sinápticos y el vector de polarizaciones. Con esto terminamos el ejercicio. Ahora quiero mostrarles a ustedes que sucede conforme aumenta el número de neuronas en una red monocapa. Entonces, en el caso de que tengamos una sola neurona, esa neurona tiene una sola frontera de decisión. Por lo tanto, separa el espacio de entrada en dos regiones. Dos clases. 2 elevado a la 1 da dos clases. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos dos neuronas? Pues tendremos dos fronteras de decisión. Por lo tanto, ese espacio de entrada estará dividido en cuatro regiones. Entonces, dos elevado a la 2 debe ser igual a cuatro clases. ¿Ok? En el caso de que tengamos tres neuronas, pues el número de clases van a ser ocho. Porque dos elevado a la 3 es ocho. ¿Ok? El caso general. Cuando tenemos S neuronas, el número total de clases que pueden reconocer estas neuronas son dos a la S clases. Entonces, bueno, y entonces esto quiere decir que el número de clases que una red monocapa puede reconocer crece exponencialmente con el número de neuronas. Entonces, esto tiene implicaciones muy fuertes. Entonces, tomen en cuenta que el número de neuronas que tiene un ser humano es aproximadamente 10 a la 11 neuronas. Entonces, el número de clases que potencialmente podría reconocer ese sistema de neuronas sería 2 a la 10 a la 11. Entonces, es un número enorme que ni siquiera su calculadora podría computar. Bueno, pues con esa reflexión terminamos este video y los veo en el siguiente.